Nosotros a veces le tenemos más miedo a los policías, a los militares, a los federales que al mismo tribunal. Porque nos sentimos muy inseguros, porque los policías somos los que nos agreden, porque son ellos. Con el recurso que ellos les mandan, lo han utilizado para matar estudiantes, campesinos, cualquier aquel que quiera luchar por sus derechos. ¿Y si tuvieras al presidente Peña Nieto, qué le dirías? No tengo nada que hablar con él. Gracias.